Bueno, sea lo que sea que compren Pueden usar el código Dario de hecho para Para ayudar a pagar Toda la PC nueva Que de hecho, ahora está Ahora está Corriendo este juego Jaja Ah, ya fue, me quedan 3 horas Voy a ir full quero A ver cuánto aguanto a la final Voy a ir full quero Voy a abrir mi teletón Voy a abrir mi teletón A ver quién quiere donar Así con lo que me donen voy de una Voy a abrir mi teletón para ir a la final En el miércoles Que si me atropieron No llorar No llorar Lo voy a decir al admin Voy in, voy in ¿Me ayudas a hacer una teletón? Por favor, te pido Ya con lo que manden Si mandan un montón Bueno, viviré algo Si no Bueno Ni modo Ya gente Vamos a hacer un reto bien chévere Solamente Mi primer cofre No podía ganar ni con todas las armas del mundo Primer cofre Se mamoneaba Gente, pero que me dan Que me dan si Llego a ganar solo con un cofre Mi bravo O realmente así Ah bueno ¿Sabes qué cosa? Este No sé Te doy medio bit Entre todos Hemos juntado medio bit Y queremos enviártelo Pene Gente, porque son unas personas Totalmente mal educadas Apuesten A ver Bueno A la siguiente si quieren Pueden apostar A ver si quedo Entre los primeros 28 Pero ahora Ya creo que no Porque realmente Bueno Ha caído mucha gente acá No es que no me tenga fe Pero es que La gente está medio atreja A la última Lo más quiero comentar No es que no No es que no No es que no No es que no Ni los veo Vale Vamos por arriba Creo que de hecho Está arriba El enfermo Degenerado Degenerado Sexual Algo de mini Porfa Que hola Voy a subir por acá Porque el men Sube pues Hijito Policía Vamos arriba Policía Policía marítima A ver Es Esos peces Me van a pensar mal Gente Policía Marítima Pucho un cofre Oye ¿Por qué corre así? La movilidad No es mala En esta ¿Qué pasó? Se cansó De verdad Se me cansó La movilidad No es mala La movilidad ¿Dónde está ese noob? Exijo los noobs A ver Acá hay cosas aquí Bueno Solo hay balas No hay nada De arma Ah No dije nada A ver Deme este Amistad Amistad Vale No sé Que coole Pero me quedo Con este Por las dudas Pues este ya no ¿No? Me quedo Me llevo El sniper Que me dicen Que me dicen Que el sniper Es el El meta Ahora Bueno Uy ¿Esto qué? Es un subfusil Uy God Vale Me llevo esto Hola A ver Se ha muerto Se ha muerto Se ha muerto Se ha muerto Alguien acá Quiero por favor Es curitas Quiero por favor Eh ¿Esto es fusil? Ok Quisiera curitas Quisiera Eh Escudo Gente de abajo Y que no me maten De una bala También exijo Ya la cae Concho Son males Me imagina que le iba a dar así Eh Bueno Hay un carro ahí Voy a ir por el carro Creo y me voy Tuve mi oportunidad De matarlo Y la de esta Aproveché Así que Más vale Uy Oye Oye Mucho te demoras Oye ¿Qué fue? Mucho te demoras ¿Te ganas a tu rank? Puta ahí viene Oye Ya casi Le gano Muchos muertos Muchos muertos Muchos muertos Muchos muertos Ah ¿Me asusté? Te asustaste al chat Ya casi le gano a Undain Tú Mataste a Undain Yo llegué hasta a Sans Oye Sans es imposible Oye La par es que Después de estar traumado Con Sans Vi que un huevo Hizo un no-hit de Sans Yo estoy en Undain todavía Recién he llegado Hoy día he llegado Recién a Undain Dicen que Dicen que falta alguien más Dicen que falta alguien más O sea Aparte de Sans Dicen que luego viene Metatón Oh ¿Tú te esperaste a Metatón o ya? Sí, 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 sí Metatón Dicen que es imposible Metatón Yo en Sans me rendí De verdad Hala ¿Cómo será Sans? Que miedo Metatón lo es todo Mano Sans es es Dice Sandro Hala Madre Sandro gana Ptex Sudana como De verdad La sudada del año La sudada del año Hoy estoy entrando Ah A porno Hasta que me dan un reconcha eso Hasta que se cubre encima El huevón Espera Voy a ir practicando Voy a ir practicando Avísame Avísame Yo ya entré A porno Voy a ir practicando Voy a ir practicando Voy a ir practicando 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 Practica La practica La practica del momento Mano Sandro Te gana Pucha madre El nuevo ¿Cómo se llama el nuevo Masacrex? Me voy a ir El nuevo voy a ir Jaja Vamos a atacando Vamos a atacando Ah Está como Intermeabil Ok 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 Jaja 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 ¿Qué pasó? softie Jaja too Cuando tengas el Fortnite abierto, me dices para invitarte, para invitarte, empezar algo normal, igual ya gané esta partida, ya. O tú has visto el trailer de... ¿Está entrando? ¿Está entrando? No, se me cerró solo. ¿Tú has visto el trailer de... ¿Cómo se llama? Ah, del... ¿Del Vice City 1? No, del 1 millón. ¿Cómo del 1 millón? GTA 1 millón. Ah, sí, weón. Está en algo, nomás diré, ¿eh? GTA 1 millón. Como experto en videojuegos, solamente voy a decir que está en algo. Tú, pero tú, este... ¿Reaccionaste con gemidos, así como buen influencer a este suceso? Yo reaccioné a todos, a todos. ¿Cómo a todos? A todos los GTAs. Es que hay el GTA 1 millón, tú no has visto, weón. ¿El GTA 1 millón existe? El 6, el 6 es antiguo, ya. Ya estamos en el 1 millón. ¿Cómo así, weón? ¿De qué me perdí? Busca el trailer, weón. En YouTube, GTA 1 millón. De verdad, lo peor es que no me sorprende... No me sorprendería que año. Es que ya el... El GTA 6 es antiguo, weón. Gente, ¿por qué no me pasó el GTA 1 millón? El especial 1 millón, de hecho. Se tiraron de paracaídos. Es lo de hoy, es lo de hoy. Es lo de hoy. Es lo que reaccionan ahora a los streamers. Los chavos, es lo de los chavos. Ah, ya entré, ¿ah? A ver, te invito, te invito a la partida. Tu, 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 tu. Puta, le di a unirme. Ya está bien, está bien. Bueno, manda clasi, manda clasi. ¿Cómo clasi? Con... ¿O qué? Sí, sí. No, con PP, claro. ¿La construcción? Ah, sí, sí. Como quieras, como quieras, en realidad. No da igual, igual... Nos van a cachar, igual. Ya, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, gente. Vamos a darle, vamos a darle. Ando re ligada. ¡Mando! GTA 9, 9, 9, 9, 9, es la novedad. ¿Cómo así? ¡Sumare! Ranked Battle Royale, con construcción, sin construcción. Ah, cualquiera, ¿no? Igual, igual nos cachan. Es verdad, es verdad, es verdad. A ver, clasificatoria. Duos. ¿Tú tienes la skin de Slim Shady? No, no me la compré. ¿No te gustó? No, porque salió 10 segundos nomás. Entonces, en eso voy a gastar mis platas y salió 10 segundos. Yo lo vi en YouTube luego. Pero está latiendo ahorita. 10 segundos nomás salió en su concierto. Ah, ya. Bueno, sí, ¿no? Concierto, pero. ¿Qué se ha creído? Hoy está la de Stranger Things. ¿Has visto Stranger Things? Sí, sí la he visto, obviamente. Yo tengo, de hecho, un skin de Stranger Things. Ah, el muy, el muy igual. ¿Cómo se llama el...? ¡Uy, está rosadita! ¿Quién, quién, quién? No sé, de Invencible, una serie. Una chica rosada. Para, 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 para... ¡Cristal! ¡Uy! Está Crystal Molly. Parece que me cago en el calor, gente, de verdad. ¡Obrí la puerta! Para, 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 para... ¡Ah, su madre! ¡Por fin aire! ¡Por fin aire! ¿Cuándo le crees que has hecho hoy día en todo este stream? ¿Has estado haciendo únicamente lo de Undertale? ¿O has... No, he reaccionado, he visto... Trailer en GTA 6, GTA 7, 8, 9, 10, y luego del 10 me fui al un millón. Ah, ya para adelantarte, qué mal... ¿Qué más hicimos, gente? Creo que nada más, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo salen así los, los trailers tantos? O sea, salen con música de Evanescence. El 1. No, con música viola. Ah, sí. No, el trailer oficial, ahí lo tuiteé todavía. Un millón. ¿No ha visto mi mega-tweet? No, no puedo ver. Gracias, Rockstar, por el trailer de GTA 1 millón. Este es el oficial, weón. Este es Cyberpunk. Más futbolista de... Hace 5 años salió. Hace 5 años, estamos atrasados ya. Estamos atrasados, pongo. ¿Quién lo diría? No, no me carga el Fortnite, yo me estoy cagadazo. ¿Cómo que no? 3, 2, 1... O sea, no me cargan los gráficos, los gráficos. O sea, están que cargan como primera vez que entro. ¿O qué quieres ir a matar a Peter Griffith? Acá cagamos. ¿Está ahí Peter Griffith? Sí, 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 me vamos a matar a Peter y que... Y si lo matas te dan una moneda bien chévere. Horta. No te creo, no te creo, no te creo, no te creo, no te creo. Te recomiendo, te recomiendo agarrar ese. Oye, ¿tú sigues con slots o ya acabas de... Pan, 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 pan. Claro, pues, si no, ¿cómo crees que como? No, pero, o sea, de este mes que pasó ya acabaste o sigues? Ya pasó, pero ahora estoy con otro. Ah, ya. ¿Verdad distinto? Sí, sí. ¿Verdad el mismo? Es otro, es otro. Oye, ya, sí, fuera de joda, así todo. ¿Qué fue? O sea, ya que no estamos ahorita cambiando de slots. Les conviene a ellos cambiar tanto. Te pones a pensar, no conviene, ¿no? O sea, que sean tantos. Es que, con tal de que a ellos... O sea, a ellos lo que les importa suponga es las... Las... Los registros, no, no sé. Con tal de que se registran les vale verga. No, en realidad creo que no. Si ahí hablaste de pepelucho a Bet. Y mañana estamos hablando de pinga a Bet. Oye, pero... En realidad creo que no. A mí me dicen, este, no, queremos que... Aparte, queremos que, este, no sé, recarguen. Pues hay 10 solcitos, aunque sea. Pero... Sin huevadas de tantos casinos que hay. Este... ¿Cómo te explico? O sea... Pero en parte es mejor. Si hay tantos... Tienen que invertirle más en publicidad. Es que... No pena a nosotros. O sea, me refiero que... Me va a atacar a un malo. Me va a atacar a un malo. Ah, ya, ok. Bueno, te digo, les conviene a ellos... Este, digamos, buscar un streamer que ya ha trabajado con 20 casinos antes. Pero, ¿cuál es tu chamba? Tu chamba es hacer esa hueá. Y la de ellos es ver si les conviene. Para... Si ellos están contratados es porque supongo... Supongo que... Sí, sí, sí. Pero, todo eso te digo. O sea, yo si fuera a casino, no sé. No sé. No, pero... Pero ya... O sea, aparte de... Aparte de... Eh, ¿cómo es? Aparte de, obviamente, de... Generar, por ejemplo, una empresa que quiere ventas. Lo que quiere también es que tengan... Eh... Que verse por todos lados, ¿ves? ¿Voy crees que... Este, Coca-Cola sigue... Ah, sí, mátalo, 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 güey. Sigue invirtiendo en publicidad. Creo que es la... La empresa más... O sea, que gasta más al año en publicidad. Pese a que es Coca-Cola, güey. Lo encontré. Mátalo, 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 es enfermo. ¡Ataque baila, ataque baila! ¡No mames! Los matean los dos, güey. Se me ha quedado pegada la cancioncita. ¿Cuál es lo más? Puta, me mata esto, güey. Son cinco, acá. Lo encontré, güey, lo encontré. Mal hallado mi Fortnite. Voy a recargar todas las armas. ¿Has visto que las armas de este Fortnite... Bien... Cagadas? Esas para recargar. Ah, es que lo que pasa es que... Como te han metido una mejora para que recargan más rápido... ...las han puesto de por default que recarguen más lento. Eso es lo que acabamos. ¿Tes que te peleas contra el CPO en ese? Sí, te ha quedado mejor hace rato. Voy a... ...lo tengo más vale ya. ¡Lo mátalo, lo mátalo, lo mátalo! A ver... ¡Por fin! Mano, o sea, es P2W. ¿Qué cosa? ¿El Fortnite? No, pero... ¿Eso era el... ¿O no? No creo que llegue el Fortnite a ser P2W. Si llega a ser P2W, ya se caga. ¡Condigo! ¡Mamba, eres la voz de mierda! Se caga, amigo, se caga, amigo. No, la gente se quejaría un montón, pero... No, no creo que la... No creo, no creo. Sí. Como... Free Fire, ¿no? Free Fire creo que es P2W. Mazo. Me parece. Sí, mazo. P2S, para mí es P2S. ¡Ah, la mierda, es humano, humano! ¡Puta madre! Pensé que era bote, huevón. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Tiene, tiene, tiene! ¡Tiene, tiene! ¡Tiene, tiene! ¡Pese que estabas acá, de hecho! ¡Vamos, me llamo a matar, güey! Tengo cuatro balas, huevo. Tengo cuatro balas y dos pecas. ¡Era humano, gente! ¡Agrá, agarra la pitajeta y vete, mejor! Porque ya va a venir el área. De hecho, el área ya llegó. ¡A la hora! No sé que se puede correr con eso, huevón. ¡Te remató, huevón, chino! ¡Ese coño se me lo mató, me lo mató! ¡A la mierda! ¡Me van a atacar, me van a atacar! ¡Ey, tú! ¡Ándale! ¡Entre, entra, entra! ¡Esa cosa! ¡A la encantaría! ¡Ah, ya le fui, ya fue! ¡Me encantaría creer que te mandaba más allá! ¡Ah, me teletransporta eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Te mando al lado! ¡Pam, pam, pam! Bueno, me voy, me voy. ¡Pam, pam, pam! ¡Esto sí la hago, sí la hago! ¡Sí la hago igual, creo! ¡Andalí, quiera! ¡Ah, mira! ¡El men que tiene... ...en el mapa sale, ¿no? ¡Uy, por dónde me meto acá! ¡Por acá! ¡De frente, de frente, de frente! ¡Sí, sí! ¡Agarra esas bombas para que te ve más rápido! ¡Deja, déjale! ¡Oh, bueno, déjale lo que tú quieras! ¡Agaré esta huevada! ¡Corre, cuantos de vida! ¡Cuidado! ¡Ahora, ahora! ¿Algo por ahí? Abajo, en la del tren, o en la derecha, puedes agarrar cosas. Te recomendaría ir a buscar en vez de seguir corriendo. Mejor busca cosas. Si no, nos vamos a llegar igual. O si llegas. ¡Ahora, si llego! ¡Ahora, dara, dara! A ver, dara, dara, dara. Sí, sí llego, sí llego, sí llego. Llegaré? Tú dale, tú dale. Puta madre, más al fondo. ¡Corre, mierda! Oye, pues mira, sí llega, creo. No tenía pena, ¿verdad? Puta, por poco, weón. No, pero sí llegó, ¿eh? Pero ahora sigue corriendo, porque ahora 30 segundos para revivir. Digo, para... Es verdad, es verdad, es verdad. A ver, fíjate, ahí sí hay cosas para curarte. Si no, y si hay, me revives. Si no, te vas de una. Te echo balazos encima. Ah, por ahí hay carro. Así que si no, de última te vas en carro. Ah, rompe esa hueva. Ahí tengo que dejarlo para curarte, weón. Puta, acá encima del árbol más cagado. Puta, el escudo más salado, weón. Espérate, espérate. Acá debe haber algo. Sí, cura. Viene unos huevones, miren unos huevones. Me han escuchado. Puta, mea, no hay nada. Agarra el carro, si no, ¿eh? Ahí te vas. Carro, 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 carro. Y ya fue allá. Puta, mea, que se lo agarraron. Vete, vete con el carro, vete con el carro. Espérate, espérate, espérate. ¿Dónde me voy? Márcame, 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 márcame. Ahí te marqué. Con shift, vas este de turbo. Esto, vida, me has cagado, vida. Dije que era por la... Ah, bueno, puede ser por ahí también. Por la pista va más rápido. Vida, por favor. Puede que sea al lado. No me importa, no me importa. Siempre que ahora es más difícil encontrar un mini, eso. Sí, puede ser. Me va a la acera por acá. Me va a buscar acá allá. Me llegaste en un doke. Qué mierda, bien rápido son esos carros. Puta, madre hay gente, huevo. Vamos a la acera así, huevo. Muchos pasos. Ya cagamos. No hay nada de vida, huevo. Te revivo ahorita, me van a... Sí, 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 normal. Necesito un poco de vida, al menos. Ah, en esas, en esas, este... ¿Cómo se llama? Máquinas desprendedoras te curan. Si le pagas. Por ahí, sí, creo. Ahí, al fondo, al fondo, ¿ves? Esa máquina desprendedoras te curan si le pagas. Puta, madre, estoy con gente, ¿ah? Cúrame, huevona, cúrame. Puta, no, corre, 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 salón, tenés escudo. Pensé que lo atracó. ¡No! Se atamaba este imbécil, quítate la enuevada esa. Uy, huevo. Pensé que daba este. No, sí daba, sí había, sí había, sí había, pero tenés que girar, o sea. Ah, chucha. Puta, madre, trepa, mierda. No podía hacer nada. Encima, no trepa el huevón. A ver, se buguea. No, es que no sé mucho cómo se usa el escudo, yo por eso ni lo llevo. Yo tampoco, yo lo llevo porque dice, ah, estoy solo, que de algo me atreverá. Vámonos, vámonos, vámonos. No, pero, Rey, ¿te saliste? Más nuevo es este el forne para nosotros, o para mí por lo menos es todo nuevo. ¿Te le diste, le diste, le diste o le diste? Eh... No, le voy a dar listo recién. Ah, vale, vale, chero. De aquí lo maté. Pues viste, guacho, bien cagado, ¿ah? No había, no había vida, gente, no podía hacer nada. No, que también no podemos sacarlo del mundo, hay que elegir otro lugar ahora. Todo ha sido el tren, si quedamos en el tren. El tren es bien chico. Sí, sí, no hay nada, no hay nada ahí. O no sé qué hay. No, pero me gusta estar en el tren, no sé. ¿Cómo se mueve? Mira, ahí estaba la curación, pues, no encontraba yo. Oye, entraron unos huevones al... A ver, sal, sal, sal. Te lavas el volumen a esto. Ay, ¿cómo se metieron? Si yo tengo, este... ¿Me metieron? Sí. ¡Ay, el Undertale! De que tú tienes el... ¡Tarde, has llegado! ¡Muy bien, somos, este, Legos! ¿Cómo me salgo? Salte, salte, que tú eres el líder y te lo tienes abierto, creo yo. O sea, el grupo. A ver, a ver, a ver. Oye, ¿por qué se borró a mi cara? Oye, ¿por qué somos de Lego, weón? ¡Somos Legos! Oye, el calor es el interior, bro. He sudado tanto... Que la cámara se ha puesto borrosa, weón. Genial. ¿Cómo decían? Oye, este... ¿Qué es esto? Son Legos, weón. ¿Cómo estamos en Lego, weón? Se cambió, boludos. Vamos a cargarlos aquí en Lego. ¿Sí, no? Algunos están bien pegas, weón. Ese pasa piola, por ejemplo. Ese también está piola. ¡Ni ese baile de mierda! ¿Qué es eso, weón? A ver, un baile chévere. A ver, este. A ver, te meto, te meto, te meto. ¿Qué es eso, weón? WTF, ahora suena diferente incluso. ¿Qué es eso? A ver, sin hueso, sin hueso. La sin hueso. ¿Viste el sin hueso? Mueve todo su brazo, weón. Todo su brazo lo mueve. Oye, pero ahora, ¿cómo estamos en Lego Forne? ¿Cómo salgo de Lego Forne? Este temón, gente. Invítame, invítame, invítame. Invítame, invítame. La fregada. Debe veros, por ahí uno más, gente. A ver este. ¡Andale, ready! ¿Qué es eso, weón? No puedo, desequivado, sale. Ah, no deja mandar todavía. Ya queda un mundo, pero no deja mandar, weón. A ver este. Oye, pero se dobla raro, ¿verdad? ¿Cómo? O sea, el Lego se dobla raro con algunos movimientos. Se mueve rico. Ah, ahora somos humanos. Ya somos humanos, ya somos humanos. Bueno, eso ni nada, bye. A ti me sacaste este gesto, mira. No, no, no tengo esto. Ver el mundo ardele. Tengo este, mira, tengo este. ¿Qué más, qué más? Mami, si tienes el pase de Jon Jon, ¿qué me sentí? Oye, espera, Mago. ¿Qué es esto? Este es el pollo. ¿Otro? Tengo el pollo, pero no sé dónde está el pollo. Contagioso Esa mía era Pioila, este nunca lo usé O la pura me la compré, más horrendo ese gesto Este es chévere Uy, ya comenzó No, nos van a apagar los audífonos, están sonando ya Gente, ahora si mis streams se limitan es por mis audífonos Ah, no, 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 no preocupes, igual creo que queda Yo lo dejo cargando toda la noche, cuando al día siguiente reviso, me lo pongo Está con 10% Oh, weón, me han dicho que hay Skywars en Fortnite Ah, sí, sí hay Bedwars Hay que, hay que, este, que no pasen, a ver, pasen código, gente para jugar pues hijo vamos a ver cómo está ya mis audífonos gente es igual aún así mira está en medium creo que con mediums unas cuatro horitas más copia de premado mal ya no 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 me a puchera acero tengo descubierto y otro estado las armas de braido recuerdo convivía maría afe m BCCP Perdóname, perdóname Perdóname si te duele Oye, alguna vez estaba trolleado Así en el chat diciendo, oye, saluda Rosa Meltoroso Hola Rosa Meltoroso, ¿qué tal? Un saludo, un abrazo Nunca he caído en una de esas No sé, creo que Supongo que sí, en algún momento hubiera caído Yo una vez caí Después que me quedé traumatizado Todo lo que mataban Pensé que era troll A Rosa Meltoroso No, ¿sabes qué pasa? Que yo descubrí eso Por el bananero, entonces Ya sabía que era troll No, pero más nombres, más nombres, de repente No sé, cada que se inventan Ahí está Rosa Meltoroso Está emoteando este huevón Llegué yo, perro ¿Qué pasa aquí? Carajo Este es sin construcción, ¿eh? Te aviso por las Ya vi, ya vi, ya vi Me rompieron todo el escudo Pero ¿qué? ¿Los bots o los humanos? No, creo que hay humanos No, creo que hay humanos Porque si tiran cosas Creo que hay humanos Pero está sin armas No, vale, no hay nada Aquí está el boss superior, el boss supremo Concha Concha Este tiene que ser humano Que me está pegando Morimos todos, que concha de madre Morí solo yo Ah, no, sí, me murió uno ahí Ayuda, ayuda, ayuda Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Bueno, bueno, mátalo, mátalo Uy, uno Uy, no Esos pegan duro, van, de verdad Va, 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 va Jajaja Puta, mal humano Puta, que hay una puerta cerrada Si puede Si puede Puta Están campeando En los bots No puedo ser la huella que hacen los bots de mierda Vale, quiero revivirte pero Tierra salida ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Antoni Kera fue horrible, fue horrible Me estuvieron pegando Hay más gente, ¿ah? Sí, sí, más gente, ya lo vi Fue horrible Antoni Kera Vamos, vamos Voy a recargar esta arma Mira como demora Odin es eso, en este momento Odin Va a recargar Que se peleen entre ellos En realidad hay que ser este Pensantes Llegamos cuando ya estén baja Te baja vida Ya veníte pa' curarnos, ¿ah? A ver, lo vamos a prender como... ¡Ay, cuncha! ¡Ese era humano, ese era humano! ¡Humano, humano, humano! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! Pero tengo nada de vida, me tengo que alejar un segundo La real cagada es que te vengan humanos Cuando estás prendiendo con bots ¡Dion! Cuidado ahí luta, ¿ah? Creo que ya no hay nadie, querido Voy a cargar una bala, nomás Uy, esto es pa' curarse, ¿no, gente? Hay que me meto a los bananos O tengo la medalla pa' curarse, ¿ah? Ah, ya, ya lo tienes, ya Es preso de escudo únicamente, si no me equivoco, ¿eh? Entonces déjamelo de más, déjamelo de más Tu fuerte co... Me meto a la BF Jajaja Pero te estoy buscando a... Mocora a la vida, ¿o? Ya, a ver, no importa, voy a agarrar esto Tengo nada de balas, dos Te va a ver un huevón por ahí, ¿ah? ¡Mágica! Pero, oye, con eso puedes entrar a la bóveda, vamos a la bóveda ¿Vamos firme? ¿No te mando un lugar, en el piso? ¿No te llevo a otro lugar? Ah, acá está, acá está, acá está, acá está Vamos a la bóveda Ah, acá está Esa es la real... ¿Este? No, esto no ¿Esto qué es? Elimina a un jugador Ah, chucha No, esto no quiero, güey ¿Dónde es, gente? Eh, medio pendejo, hay un lugar específico ¿Qué es esto? Chucha, esto me lo digo ¿Con la medalla ya puedo? O tengo seis balas, ¿no? Con la medalla ya puedes meterte, pero... ¿Dónde, gente? Más abajo, ¿verdad? Abajo, dice, abajo, abajo Es abajo, pero metiéndote por otro lado Así sé que es medio pendejo A ver, lo voy a buscar Abajo, mano A la derecha de los baños, me dicen ¿Y dónde están los baños, güey? Sé que está abajo, pero... Puta, ahí está el real loot, no podemos perderlo, güey A ver, ¿habrá algo acá abajo? No ¿Dónde están los baños? Debe estar por acá, pues Debe estar por acá, pues ¿Acá, acá, acá? Por la mesa redonda a mano Lo que pasa es que a este punto creo que ya rompieron hasta la mesa, güey No, no, dame los lentes de mí A mí sí me sirven, dice Pero... ¿De qué te sirven los lentes? Si estoy apuntando hacia la tierra ¿Cómo rompo la tierra? A ver... Ah, escucho 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 O sea, está acá abajo pero tiene que bajar por... ¡Acá! ¡Mira! Ya le encontré ya ¿Aca, seguro? o no? ah si 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 tiene que ser por aca si si aca mas escondido wegon ni con la flecha que apuntaba eeeh vuelte vuelte a puerta mas lento a ver abre abre mas short encima tu lo mataste a ver me llevo esto gente creo bien cagadas las escopetas ah ahi esta como hago aca este puedes seleccionar si no me equivoco el tercero el cañon inferior es el que te dice para o el ultimo creo que ah no es para que aumente la capacidad del cargador ah en vez de cargador puedes aumentar la capacidad o hacer que cargue mas rapido ahi tu decide ah chuuu cagante le voy a instalar esto y puedo instalar de los dos? si creo que si pero a uno verde le meto no veo el porque no a ver este el de aca alarma alarma gente alarma ahora se supone que esto recarga mas rapido y ahora rapido creo mas lento igual si tu crees si wewe igual haciendo lentazo le puedo meter mas creo ah es que le puedo meter mas reduce el vamos a reduce el retroceso ah solamente elijo uno osea uno uno de esos son cuatro apartados de los cuales de todos puedes tejir uno en cada uno que pasa que pasa no pusiste no pusiste tu fue timing lo pusiste yo lo pusiste tu no pusiste yo osea fue mucho timing pero que justo hable no pusiste no pusiste lo juro que no pusiste yo que estabas concentrado viendo esto en forma de troll ya no ya no ayudo pensé que era mi madre porque el hablaba así mira la grafica tambor creo que nada mas estoy aprendiendo a usar eso tu 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 oye de verdad de donde salio eso sin huevas porque yo no fui a todo el chat estaba viendo que yo estaba literalmente haciendo eso este puede ser que decía yo sin querer lo que pasa es que cuando pongo shift creo ah no cual era control ah ya ves control y mi yo tengo la ñ para correr automatico aaa con razoo y a veces puedo ponerlo con corriendo automatico sin querer no se era eso era eso fui a mi montaña oye tiene males de escopeta que te chorrees este si PERUENO DE MIERDA hay pausabios los sobios de mierda ah los sobios que tiene son gritos no se no se paletazo paletazo Los sabios Oh ya ya tenemos todo de loot, hay que matar ya Voy 4 kills nomas, me da vergüenza Solo tener 4 Un poquito Por aqui hay un weon Lo viste, lo viste, lo viste No pero ve, ve, aqui hay gente Vamos carajo, vamos Pero no veis de boca Ya le dije moribundo ah Puto pobrecito Están tirando huevadas Yo digo Ah pero yo me curo con el Con la huevada no No lo veo Es que las balas tienen caídas No, asi que no Total, me dijeron los subs que no tienen caída Si, si, lo van tienen caída ahora Hay que me apuntan los dos ah, el otro huevon esta aca Si, si, yo estoy pegando el que esta encima de la casa Que no ha mandado todavia Que no ha mandado todavia Vamos, mira vamos ah Estoy jugando que esta en el carro, que esta en el carro Que esta en el carro Aca, 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 aca No puedo ser tampajero, ni cagando No lo digo cuando esta de espalda Esta en el tengo uno menos, uno menos Puta, aca Puta, de otro lado me mataron De otro lado, de otro lado De otro lado ni cagando Si, si Apuntame de donde, apuntame de donde Que no, no tengo ni idea Me tira como mierda Ah, ya de donde ¿Te dispararon? Si, ya, mas o menos no se de donde pero No lo veo De enfrente pues, ya sabes que tenemos que huir Ah, vale, es de la derecha, la derecha Por aca, por aca Si, esta que corre junto al faldario Estas que disparan por el joder Acá revivenme si no O ahi ya, a ver Le tengo vendita si quieres igual Acá no nada, acá no nada Corre mierda Oye, cuando No puedo correr En momentos precisos Más exacto voy a Revivir creo Uy, uy, uy Puta, me asusté Vio un pez, weón ¿Tiene venditas? Tengo, 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 tengo Puta, madre Me da ganas de Hay alguna de estas, weón Me voy, me voy Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Puta, ni cagando ya Puta, que pesado, weón Nada, están ahí, matala, matala, matala Igual son dos, hay uno por abajo Puta, no me cansé de comer el pez de mierda No tengo bala, weón Ya no tengo bala ya Espera, voy a... Ah, no mames, ni arma la dejé, weón Ni para ella tropearte algo No me da el escudo No me da el pajero No me da el pajero Oye, tengo... Eh... No, 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 no Puta, madre Necesito tus balas, ojalá que la corriente las traiga Jaja Salta, nada más salta y agarra Un segundo va a ser Las de fusil están ahí ¿La agarraste? No llego, no llego, no llego Tiene como 500 ya Vete, vete, si no maté Ya, no te hacía Pero igual es un montón, es un montón Guau, ¿qué, qué? Estoy cagando, weón ¿Cómo? Ah, te... Te agarraron la bala con... No, te agarraron la bala con... No, te agarraron la bala con... Si, si... No, no tenía balas El knife, pero está roto En este... En esta temporada ¡Volviste, guacho! Muerión Estaba haciendo bien, gente Lo estaba haciendo bien Pero este... La bala me cagó La cagamos, boludo Oro 1, ¿cómo subí de rango? Wtf Sí, acá subes, nada más Acá subes, acá subes Y a partir de cuando bajas Vola, viste... No, no bajas, nunca ¿De verdad? Bien cagado es O no sé, de repente yo no he llegado aún Yo llegué a diamante 3, creo, y no bajaba Nunca se baja acá, ni cagando Más horrendo un arranque de así Debe ver una... Un lugar donde sí empiezas a bajar ¿En qué élite? Creo que es lo más alto de todo En élite, tal vez En élite baja En élite te empiezan a bajar Claro, es que diamante todavía es entrenamiento Ah, ok Y eso que perdía al comienzo muchas veces, ¿ah? Y... Y no bajaban en diamante Entrenamiento Sí, sí, sí Oh, el sniper es muy útil acá, de verdad Te va... No como en el Fortnite temporada pasada Sí, la verdad que sí El sniper te cura en la temporada pasada Acá te mata una bala todo A mí me han llegado a bajar 200 de una bolsa Yo tenía 196 Ponle Y me mataron de una bala De headshot Oh, estoy con hambre, yo Voy a pedirme algo, creo ¿Puedes pedir KFC? No, no, no ¿Qué vas a pedir? Ya me rehabilité, ya Somos royal Huevón, yo he caído, huevón ¿Qué te gusta KFC? Es que lo que pasa es que lo tiene que a mí KFC con kelcho y arroz Y estaba rico Ay, ¿te ha gustado? Sí Es que el KFC sí es rico ya, pero este... Lográndose Por eso prefiero comerme mi hamburguesa Royal Bimbos Lo mío Lo mío, lo mío ha huevado ¿O no? Me van a pedir ni sin graciosa porque yo soy fitness Ah, pero una suela no llena, no? Voy a comprarme dos Jajaja Es que esté con huevo, pey, para la... Para la proteína Ajá Pero voy a buscar uno, una promo de Bimbos Que tenga dos panes con... Acá está, duos clásicos, este es Y gaseos and ladies No es royal, no es royal No es royal, no es royal Y gaseos and ladies Uy, localidad locomotora Gente, que no lo crean, no soy con melón Ah, yo siempre tengo hambre porque no hay desayuno, huevón Ah, fuera de huevo, sí, que somos un... Somos unos, este... No huevo ¿Por qué creen que estoy sigo flaco? Que a la hora del desayuno yo estoy durmiendo Por eso no puedo desayunaros Mira, dice que a partir del rango elite te comienzan a bajar Ah, ya... Ya es que yo no llegué a elite, yo me quedé en diamantes En la caparada pasada Oye, hay un montón de gente, ah, pero te intenta Mano, pero tú eres fitness, medio raro Hoy sí, ¿no? Hoy... ¿Qué se sentirá, gente? ¿Qué se sentirá, este...? ¿Se lo beso? No, beso tampoco, peo Sentado, hijo de... Un remil Más pesado Encima que... Estará sin vida, sin arma Y ya lo mato Estarizado... Es una recamillenada Es una recamillenada ¡Oh, huevón! ¡Tócate, chiquita! ¡Este es un huevón! Tranquilo, torneo, te salvo Resalve, Antonio Y que nada se dice... Gracias Con permiso, dice con permiso Gracias, gracias Puede ser, si jugamos un montón llegamos a Unreal Hay que intentar llegar a Unreal, que es el final Sobrado ¿Tú crees que llegamos a Unreal? Unreal Es que hay que practicar porque puede que hagan torneos, pues Sí, puede ser, la verdad Para bromas Hay que... Hay que practicar Como recién estaba empezando la temporada Pues no sabemos cómo funciona esto O allá, allá O sea, se muere Puta, hombre, me metí, huevón O sea, huevón, ya te mataron ya ¡Lo cagé! ¡Lo cagé! André, corre, corre, corre Lo maté a los dos, pero morí en el intento ¡Puta, madre! ¡No mueves! ¡No mueves! Ah, esto no me ha asignado, son bots Hay gente acá, pero... Voy, voy, voy Eh... Anthony Craft Eh... Creo... Creo... Que si no les pegas, a los bots no te ha asignado Pero por lo dos me alejo, ya Para que no te vean Estoy dentro de la casa Estoy en la escalera Uy, llegando, llegando, llegando ¿Son bots? ¡Mierda, fuerte, mierda! Estoy acá, estoy acá, estoy acá, estoy acá Puta, madre, acá no nos va a quedar más, creo Son bots, son bots, son bots, ah Ah, vale, vale Espero que son bien lentes No, igual, si están que se pelean con alguien es porque hay humanos aún Pero... que se detengan ellos El botín en realidad está acá abajo Pero, ¿sabes qué cosa? El bot jefe también está acá abajo La huevada es poder... Si lo podamos poder matar ¡No, mata, mata, mata! ¡No, no, no! Ah, chévere, 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 me acuerdo de algún Benito Ah, es verdad, acá está el botín Si, pero también está el bot, el bot mayor, cuidado Cuidado Voy a ver si sirve tirarle el chita de escudo al bot ¿Por qué a los bots le quito... puro headshot a los bots? Jaja, porque son bots ¡Mate ese botín, eso es malo, eso es malo, eso es malo! La mierda Hay una mano allá Ya lo de mi huevo ¡Ahh! ¡Agállate, estúpido! Se fue para cargar justo ahorita, weón. Puta, no tenía balas acá, qué mierda, weón. No, me mataron. Me cagaron, porque no tengo... Tengo al bot. No tengo balas, no tengo balas, no tengo balas. ¡No! No tengo balas, huevón, no tengo balas. ¿Oye, el bot tiene fuego, what? Me gase todas las balas en el bot. Y no se moría la mierda esa. ¡No se muere esa, huevón! Estaba la bala suficible en el bot. Puta... No va a caer. ¡Oye, va a la baja! ¡Estamos subiendo de rango, weón! ¡Diste que no va a caer! ¿Cómo chido subimos con esa partida? Le meten a este temorado. Bien jodidos los bot, weón. Muy metiches, muy metiches para la batalla. Un tonto. Oye, Valeria está en la sala. Valeria está en la sala, pe. Dile que me lea a Whatsapp, pe. Te crees que me pide algo, porque... Yo le devuelvo. A ver... Hola, Valeria. ¡Valeria! 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 Interrumpen la batalla. Interrumpen la batalla. Interrumpen la batalla. Esa Valeria, ¿por qué estará así? Estará seca ese, güey. Está durmiendo. Gente, me he pedido mi comidita. Bien chévere. Ya, no, 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 no. Me he pedido mi comidita. Bien chévere. Pero no viene. Se tarda, se tarda mi comidita. Igual... Bien... Bien raro que Bembos trabaje hasta cerca de la una, ¿no? A veces abro el Rappi, así. Abro la aplicación. Y está el Bembos, este... Hasta las tres, así. No sé por qué. Porque normalmente siempre en la madrugada, cuando me da hambre. Y da flojera para preparar cualquier cosa. Se pide, este... Nocturnos. No sé si alguno conoce. Nocturnos. Que eso siempre está abierto. Literalmente para los enfermos que en la madrugada quieren comer. Creo que es un... Un restaurante, no sé. Así nocturno. ¿Quién hace más kills han hecho? El Real Balance. Ok, gente. ¿Cómo vamos con...? Sigue en medio este. Ya empezó, ya empezó, ya empezó. Uy, porque tengo... 194 de ping. Wtf. 150 de ping ahora. Más ping. ¿Dónde caemos? Son... ¿No sienten que en esta temporada hay muchos espacios... Eh... Como vacíos. Como por ejemplo, todo esto de acá. Mira, todo esto de acá, de alrededor. Está como vacío, ¿no? No hay pueblitos. Flona VT, muchas gracias por esta Zoom. Se agradece, se agradece. Muchas gracias. Mano, ni idea, no juego Fortnite. Instárate, lo puede perra. O juega, o juega. Muchas gracias por la... Por la Zoom, se agradece, se agradece. ¿De cuándo Zoom somos, no? Ya seremos mil. Ya seremos mil. Ya seremos mil. Así nos llevamos. Pero tú no has visto. Es el meme, es el meme. Es el meme, no más. ¿Anda, ni que no estás acá? Instárate, lo puede perra. Vale, gracias. Oye... Y yo hoy escucho decirte, pe perra. Este meme es el chibolito. ¿Qué chibolito? ¿Qué pasó? El chibolito que dice eso, pero bien malcriado. Sí, ¿no? O sea, como... Encima aquí se lo dice, porque se nota que es alguien mayor. Sí, John. Mili, ¿quieres jugar? Bien malcriado, tu primito. Controla a tu primito, controla a tu primito. Vamos a cagar, chibolito. Es el futuro delincuente. Tomaré mucho bot acá. Mucho bot. No mames, no mames, no mames. Me voy a tomar esto acá, gente. Oye, me dieron sub. Yo agradecí. Y luego me dijo, ¿cuál gracias? Sí, qué raro. Volteate. ¿Cuál gracias? Volteate. Creo que lo quieres. ¿Te mataron o no? Pero después le dice ya, ahora mi turno. Uy, tengo un sniper, tengo un sniper. El meta. Oye, hay que ser solo snipers, pe. Me parece, me parece, me parece. Ornai Let's Plays. ¿Dónde estás tú? Ah, caíste en otro lado, ¿no? En la computadora pensé que estábamos yendo. Yo soy un huevón. Pero igual escucho gente, pero no veo a nadie. Uy, viene, viene el tren, viene el tren. Voy a dar mi tour al mundo en tren. Un precio a pagar, esperando, un precio a pagar. Muchos hombres y gente en el tren. Qué bueno que estoy yendo. Puta, corre, corre, huevón, corre por lo que más quieras. Qué bueno que estoy yendo. No, que sería de tu vida que ni. Oye, estos este... Lapas. Lapos, lapas, no sé qué es eso. Ya no, hace una bombaza, no sé. Tira, a ver. Este... No, pero igual está roto. Escrita mariposa parece. Qué pasó? Escrita mariposa parece la lapa. Ah, amaso. Sí, ahora hace como una explosión más grande. La explosión es bien poquita. No, pero se... Como que se multiplica, no sé, no sé si... Es que es verde. ¿Cómo eran las lapas anteriores que eran verdes? Y este creo que es más... Incluso el ítem es más gordo. Pero bueno, no sé. El futuro es hoy. Hay que luchar acá, hay que luchar acá. ¿Qué es esto? Ah, seguimos en localidad locomotora. Si, no, 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 no. Pero hay una posicionera que tenga que matar al bot. No se lo voy a dejar tan fácil. Localidad locomotora. Me has pegado. Te busca, te busca, te busca, te busca. ¡Ay, me vieron! Qué mierda, qué susto, weón. Él es un objetivo. Amenaza, me sale. Ah, me han marcado, weón. ¿Cómo? No hice nada, weón. De dónde, de dónde, de dónde. Ahí, 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 ahí. ¿La ves, la ves? Paré, paré. Una coche, esa muerte hay que se mueve, hay que se mueve. Hay que se mueve. Hay mucho subido, de dónde, puta madre. Y ahí, otro arriba, otro arriba también. Y ahí, otro arriba, otro arriba también. Antonio, que lo vemos. Antonio, son unos tryhards. Huye por tu vida, Antonio, huye. Puja, Mario. Son unos tryhards, ¿o a su mierda? Le fallé varias en su fusilo. Igual quedaba el otro que estaba este. Sí, 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 sí. Y cagándolo así así, vamos. Con su pene afuera. pero tranquilo que estoy subiendo conforme subes la habilidad también sube estoy subiendo de oro una rayita creo que me habrá subido un pixel no, no, no el subfusil no le di ni una bala o con bala no estás enfermo, para no fallar ni una bala sobre deletean en uno estoy enfermo según cree que por ser pro le vamos a felicitar, pero le vamos a decir enfermo de mierda en realidad ese es lo que se ganó, pero ese es su objetivo, de repente ese es masoquista quizá, es posible es posible pero a ti te gustaría jugar feliciten hay que dar una buena enseñanza gente, si los matan, feliciten feliciten agradezcan oye, tú si te dijeran te vamos a quitar te vamos a quitar 5 años de tu vida pero vas a jugar como tifu no, ahí no más no todo en la vida es tifu no todo en la vida es fornite claro, claro, claro son hackers, mano, reporta oye, habrá algún streamer que de verdad dice gente, este boom me ha matado hay que reportar entre todos y todos y todos les siguen la corriente y lo reportan de verdad y lo banean entre varios si, si creo que hay si habrá, ¿no? si, si habrá reporten porfa acá mano, ninja ninja, tú dices no, yo no he dicho que reporten oh, si ah, bueno, una vez puede ser que hemos hecho eso ¿cuándo? pero depende depende de la situación ah, pero depende si estaba trolleando pero si te mató así normal ah, no, no, no no, si no o sea, a eso me refiero que si por lo que en fornite acá estamos jugando así y nos mata un meme así de la nada y este y si cada uno de vida porque le costó pero aún así te mató y encima te pone bien jugado bien jugado el mote de gg te pone reportado es que si te mandan un mote de gg ese que te tira nada más tú no no sabes si es un tiburlón o un tiburlón si, ¿no? porque acá todos burlan, ¿verdad? tienen la risa de burro entonces de repente de repente si te dicen la risa de burro es porque está que te dicen en realidad de buena gente eh, buena batalla eres ping-ong por eso que te pongo como burro como burro ajá de repente te quiere decir eso de forma buena pero también hay la posibilidad de que sea burro de asno de malo de mierda ¿cómo sabemos? ¿cómo se llama las intenciones? ¿cómo se llama las intenciones? ¡huchamare! ya me cagaron ya me cagaron, me cagaron, me cagaron me cagaron, me cagaron me cagaron encontré mi primera arma y me encontré también mi primer enfermo tranquilo Anthony confías en tu compañero de team no confío, confío, confío voy a acomodarme como para que me reviva porque literalmente abrí un cofre mi primer cofre y en el cofre vi un enfermo dentro suele pasar suele pasar suele pasar entonces ahí, ahí, ahí ahí, ahí puta mano que no venga nadie por la entrada ¿estás abajo? ah, chucha aquí, 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 aquí aquí, aquí, aquí escondido, atrás del barril atrás del barril ¿cómo se apura? ¿cómo se apura, peo? está rico ya, agarra, se te apura te apura con este en onda, agarrea más potazo tiene tu y ahora sí ¿cómo camina, peo? ¿por qué camina así, chueco? mira cómo camina está bien es que me vino a visitar anoche manito la chuecona chuta, para acá me mataron creo a la mía, me mataron ahí, estamos oye, fuera de vaina podemos esperar que un huevón más mate al bot y cuando venga lo matamos si tiene que venir con el cofre acá hay ninis what hacemos o mejor me llevo así, gente ahorita que viene gente volando ¿cómo ver que vienen volando? que saben que acá está la huevada la pregunta es ¿cómo? o sea, ¿cómo vienen volando? ah, no sé no sé supongo que habrá aguilero, salen salen más guerra escucho, huevón puta madre esto huevón estoy muerto estoy enredo gente no me lo soy un huevón ¿por qué me metí acá de frente? arma, 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 arma acaba de un daño para cargar esta huevada ¡haz! 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 caráter para los subos hermanos hará que montar un lacu ¡haz! ¡haz! Un subido, lo he encontrado acá Pero es muy bueno las lapas, ¿eh? Mateo un cachao Acá hay minis Digo, acá hay jugos grandes Necesito balas, weón, necesito balas Andréquenas, tengo la bóveda, tengo la bóveda Nos encontramos en la bóveda Espera, hay gente todavía Si escuchas balas ya hay gente Porque ahora ya mate a todos los bots Cuando muera el spam, ¿qué pasó? Uy, gente, gente, gente conmigo Ya, ya lo vi Están que huelan esos huevones Ah, cumpleaños Ah, pajero Tiene alguien, ah, viene alguien caminando, creo Deberíamos caerle, weón Vamos, es que no tengo minis, tiene minis, tiene minis, mira, mira, mira Estudias, weón Puta, me quitaron todo, weón Eh, feliz FC para Yubel Feliz FC, muchas gracias, muchas gracias por pasar por acá Feliz FC FC, feliz FC Acá, abajo mío, hay otro escudo grande Voy, voy, voy Él lo quiere feliz Si usted quiere que te bajes el pantalón Puta, ya perdí, ya ¿Qué quiere? Soy reconchro, la rapa Me robaste el nombre o yo te lo robe La madre Tú me lo robaste, mano Me voy a matar a ese madre de 10 años No, desde que nací, de hecho Mira, me puedo quedar en 99 Y quedarme con esto Con el botiquí Vale, vale, vale Y quedarme con 99 Tú, vale, tú como que la convertes Mira, ando Ando buscando el La bóveda, ¿te acuerdas dónde estaba? Sí, sí, estoy disparando algún mongol Busquemos la bóveda, busquemos la bóveda Ni una bala, ni una bala Sí que estaba por acá, por aquí Hace un ratito A la concha Uy, god Vale, tengo buenas armas Oye, ahí es pudo grande, es un montón ¿Dónde vas? No lo veo yo Estoy arriba yo Ah, no, pues no Ya lo tomaste Puta, revivieron los rats Estos noobs, pues ¿Dónde está? Dime dónde No, estaba disparando por ahí Oye, ¿dónde está la bajada? No la encuentro ¿Y ahí encontraste la bóveda? ¿O tienes para abrir la bóveda? Sí, tengo para abrir Pero no sé dónde estaba Al que la encuentre primero Le gusta el pene Ya, ya, ya Competencia, competencia sana Competencia sana Competencia sana Uy, gracias por la RAE Muchas gracias por la gente Por la RAEcita La RAE mataplagas Uy, ¿de verdad no está? WTF El que la encuentre primero le gusta el pene Gente, ya quedamos La encontré, coche subida ¿Está allá? Sí, bueno, está acá Creo que es esto Ah, sí, me está llevando para allá Anthony Graham, pucha No quería decirlo De otra forma Es acá Más lejos, güey Acá, acá Se tiene que bajar Tiene que bajar Pero, a ver Voy a ver cómo se baja Pero a mí no me gusta, gente A mí no me gusta A mí me encanta Lo dijiste tú Acá está, mira Acá está, exactamente acá Ok, ok, que me gané Mi retina, mi retina Ahí en mi retina Tengo que bailar Abre, abre De ahí no sirve Tick Tock Ahora sí Tengo que agarrar todas mis armas Que no sean más poderosas Vamos, carajo Vamos, vamos La madre, ¿qué es esto? Ah, es una fusil de mierda Ok Me llevo minis Esta arma ya la tengo Así que si quieres agárrala Agárrala Ah ¿Me sirve de dar algo el oro? Sí, para hacer Para lo de las armas, ve Tiene que tener escopeta piola Por si acaso Ah, acá, mira Agarra esta arma de acá Esa escopeta Ah, ¿puedo comprar? No, es que te agarra a ti Te agarra, vamos a agarrar todas Esa sí, porque te dan mal Ah, sí, pues Ay, qué piola Qué piola, qué piola Entonces voy a meterle acá Su, eh Cargador de tambor Uy, un sniper legendario de acá, weón ¿Verdad? En sniper Legendario La mira, no Reduce el tiempo para apuntar con la mira No, ahí nomás Reduce el retroceso No, ahí nomás Creo que nada más A esta weón va a decirle va a meter todo Reduce el retroceso Lo va a meter ya Uy, mi sniper ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En qué momento la dejaron? ¿A esto? ¿Qué le meto? Yo le meto silenciador con mira Dijo Felicidades de recarga más rápido Empuñadura de ángulo No es el tiempo para apuntar con la mira Uy, están recarguidos en esos mierdas Acá hay escudo grande Hay de todo por acá Ya, bueno, nada más Oh ya, ya vamos Lleva, lleva, lleva Lleva si puedes Más Warzone? Sí, no Más Warzone Por cuatro Oh ya, imposible perder Estamos armadaso Ya, falta Bullying, bullying Si perdemos bullying Ahora sí, faltó Ahora sí, autorizo el bullying A seguir si perdemos No, ahora sí, ríanse con asco Autorizo el bullying Lleva, tarjeta verde A bullying Si perdemos Vamos, vamos Hay gente Hay gente por allá Hay gente por allá ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Ves que tienen el medallón Los que están acá al fondo? Ah, yo también tengo medallón En teoría, ellos ven eso también Sí, sí, sí Ven, ven, ven Por acá, por acá Están los malos Por acá, por acá Por acá, por acá Por acá Vamos a perseguir al del medallón Al huevón No está volviendo a nadie Descansa, descansa hermano Descansa Pero ahí se ve Pero descansa Más tranquilo Pero recuerda que ahí se ve Te cagaste conmigo Pero le alcanza de chill Por acá, por acá, por acá Por acá Yo está acá adentro Se subieron Te volvieron en uno Ah, corre Puta, atrás también Qué mierda ¿Cómo llegó este huevón? Ah, Mario No van a hacer bullying No van a hacer bullying Es que de la nada Parece un me Pais Un huevón Mil patas llegaron ¿Qué es eso? La criada Volveré, volveré por ti Volveré por ti A la mierda Tienes armas bots Ah, bueno El bullying para ti Más He tenía pura azul Volveré, volveré Anderick, no Volveré Así me cueste Un ojo de mi cara Me parece bien Me parece bien Oye, qué huevada De la nada Por todos lados Nos ofrecía este Adiós bundito Y si Brazer Parecía esa huevada Por todo el lado De la nada Ya llegó, ya llegó a mi pedido Tú rápido Ven camino Dice Eh Necesito un carro Digo, necesito un Ah, un carro Amigo, tengo frío Este No puedes aumentar la propina Dice No, pero Sienta la escrita para decirlo así Digo, cuando la puedes Este, la más propina Eh Si me la he escrito así Pero bueno Por ejemplo De repente Es un día Que no sé Pero hay algunos Que Me piden así Día soleado Al ladito Nada más O sea Una cuadra Amigo A mí me ha pasado Que de la lucha Me piden 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 ¡Está nada! ¡Está nada! ¡Una bala! ¡Una bala! ¿Qué pasa Nudes? ¡Mierda! ¡Ya está! ¡Ahí! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Palutear! ¡Revívenme! ¡Déjalo! ¡Pero voy a recargar a mi huevada! ¡Revívenme! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Sí, sí! ¡Llegaron! ¡Ahí llegaron solitos! ¡Marca! ¡Marca! ¿Dónde están? ¡Puta! ¡Vamá! ¡Está que justo recargan unos huevones! ¡Puta! ¡Justo lo acaban de usar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí había armas doradas incluso! ¡Sí, sí! Voy para allá. ¡Voy para allá! ¡Pasaste la mitad de tus balas! ¡No, bala! ¡Viva! ¿Qué pasó? ¡De atrás creo! ¡Papá! ¡Puta, que pesados! Eromana C6, que pucha, mal, encima es un huevón que mira a Gentai, oh Oye, pero eran dos, ¿no? Porque él solo unicado, me va a botar tanto No sé, la verdad Oye, pero ¿cómo es posible que él tenga buena Ains si mira a Gentai? Hasta que dicen, ríense en el chat, ¿por qué? Oye, sí, ¿no? Ya, una más, oye, pues ya Ya, otra más, otra más, otra más Ya, una más, una más Uy, gente, ¿qué falta? Ah, luego tengo que hacer slots, yo, ya me acordé, ya Este Antoni Graf Eromanga, gente, gente Ríanse, fucha, tan que se ríen, oh Oye, un huevón, mira, ¿eso es Soutine? Creo que es Soutine O bajan un culo, ¿no? Ahora, siento que bajan un montón los niños Es que el, 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 el subfusil está bien roto Me tiraron dos subfusiles, mami, estos traumados Pero yo, yo tiro subfusiles y fallo todo, fallo todo Tiene que estar roto si tienes buena Ains, Ben Si se mueve asistida, todo está bien roto La madre me cagaron, gente Ope, teníamos todo, toda arma Ni siquiera con todas las armas morales, legendarias Ni así se gana este juego ¿Cómo se gana, entonces? ¿Qué necesito? Ay, o sea, adiós pajas No, no, ¿tú qué sacrificas las pajas por ganar en Fortnite? La verdad es que, no, yo prefiero ver todavía, ¿no? Mi H, creo que mejor Claro, mi H me, me, me nutre más el cerebro que jugar Fortnite Me nutre, me nutre, me nutre mi cerebro Me nutre más mi cerebro Vale, mi H, creo que ¿No hay escar, no? Sí, sí hay, weón ¿Hay escar en esta? Sí hay, weón Es el arma, hay escar ploma, weón ¿Es el escar? Sí No parece, ah Es el escar ploma ¿Qué he hecho, gente? Ah, hoy ya casi me muero, pues, de experimento ultra hardcore ¿Tu tiempo, cuánto tiempo te queda? Tres horas Y cagando Tenía diez, doce, ¿no? Pero, este... Digo, bueno, gente, ya que no hay mucho que hacer Voy a farmear horas Y bueno, una cosa llevó a la otra Estaba yendo por el nether Y cuando regresé, me encontré un guarden Y quise matar a la guarden Y me mató Entonces, quemé el totem Y aparte de las seis horas que te quitan por Por, este, morir Me quitaron ocho horas Me quitaron ocho horas más el totem Y me cae con tres Y estaba en la casa a punto de ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y me ataca una Bueno, porque hay una cosa que te toca A través de la pared Y me desconecté como una persona varonil ¿Ya? Se quito horas Sí ¡Ojo! ¡El Swari! Me viene a todos los... Todo el stream jugaste A todas las orinches No, fue veinte minutos Esa ahí no me da Me fui ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Ah, estaba jugando Skyward Estaba cerrada para jugar Fortnite Bienvenidos, bienvenidos Gente, a todos los habitantes De el mundo de Swari Estamos jugando un poquito de Fortnite con Anthony Keraf ¿Cómo que sí? Ah, dime Al trailer, te me reaccionaste Reaccioné al trailer Reaccioné al este... Ah, bueno Hay uno de PlayQuiz Me vi uno de PlayQuiz Y después dije Estaba haciendo tu... Estaba jugando tu cosa Y dije, bueno, voy a jugando uno de... Ah, bueno Estos jugando Skyward también Y después dije Bueno, voy a jugar un Fortnite Mientras que viene Anthony Keraf Y ese fue mi día El día de hoy Buen día, la verdad Buen día La verdad es que si no me quejo Ah, y ya estaba jugando Eh... Suica game con mi mamá Ah, sí Más niñitos Pero este... ¿Cómo es? Mi mamá es que es pro Candy Crush Entonces yo no tenía la oportunidad Me ganó Normal, ves Pro Candy Crush No, 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 no No, no, no Qué es eso Puta, su cachero, huevón Tranquilo, tranquilo Tranquilo Se la llevó a curar Porque su... Su embarazado Estaba en... Estaba en el piso Agárra mi tarjeta y vete No me haces nada Ahí está, la puta Más bien Su puta viene volando Un segundo Para tirarte la bomba Dile que se está en el piso Espera, te va tirarte la bomba, ves ¿Qué es eso, huevón? ¿Qué es eso, huevón? ¿Qué es eso, huevón? Flash, estoy jugando con Flash Enemigo Flash No esperes, ese huevón Espera, ves Bueno, al menos Aquí se ve quién es precoz Y quién no Eso no espera nada ¿Verdad que sí? Eso te refleja cómo eres en la cama Nada que ver Oye, aquí hay un lugar así Bien apartado para aguantar Pero afuera de huevón Ya estamos agarrando En la primera ciudad No, es que sin lugar Es que tú te tiraste en esto Al que estaba en el comienzo Y encima amarillo todavía Ya tú elige, tú elige, tú elige Si la cae Yo elige, yo elige la siguiente Yo elige la siguiente O gente, ya me da curiosidad Ver qué título han puesto en mi string O sea, me lo montan Que ponen titulos de hentai creo Oye, me ha pasado también Titulos hentai Sí me ha pasado Que ponen este Cualquier huevada Hola, hubu Ay, ya vi Lo fui más cagado Gente, fue bueno en ese titulón El mío es jugando Fortnite con mi esposo Mucha madre Puta madre No fui yo, gente, por tu caso No fui yo Es canon, mano Limpien Limpien El mío es jugando Fortnite con mi marido Qué mierda Oye, ¿cuál es el torneo de Suica Destruction of the World? El Suica Destruction of the World Va a ser en esta semana Pero tengo que hacer una encuesta Para ver a qué día le quedan mejor A los participantes Es verdad, es verdad Es verdad, es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Así que ahora que vea que estén todos Voy a hacer una encuestita De hecho lo voy a dejar hoy Para que le conteste hasta mañana Me parece que me empecé Oye, verdad, gente Ya tengo que hacer este Tengo que entregar mañana las Las entradas del Geek Festival Creo que el 7 ya es el Geek Festival Y no he entregado Mañana voy a entregar Y no he entregado 157 medio raro ah, osea que cosa, tu estabas jugando en el en el evento y te dijeron busca en Europa y quiero que te quedaste con ese ping por eso estamos hecho mierda entonces no era mi habilidad osea que no somos una mierda en realidad solamente que estamos moladas a la madre, se le explica todo ves avisen pues hijitos ya decía yo ya decía yo también oye dice cuando es el tornado de Wendy Zulka Games cuanto falta? pero este año es, no? este año? no, este es este Wendy Zulka Games le va a hacer a Valeria si puede recogerme mi comida aló Valeria, me puede recoger mi bembo por favor, está abajo, ya ve, te pago te la voy a llamar o? te pago estás despierta? supongo, no creo que este jato son las unas, recién iba a dormir a las 7 de la mañana puntual la voy a llamar o? que mierda? asma de mierda como vamos a tener una pistola en la web? valeria, valeria va a llegar mi ramp y te aviso por favor me puedes ayudar? estoy en partida no te escucho valeria, no te escucho no te escucho porque ya empezó mi partida y no puedo tener el celular en la mano te le quedas todo el futuro en tus manos todo el futuro de la apuesta valeria, me escuchas? no te escucho, no te escucho valeria, este lee el whatsapp, lee el whatsapp nada mas estoy peleando valeria, ayude, ayude ayude, ayude ayude, ayude ayude, ayude ayude, ayude, ayude ayude que hago mi Rappi o Fortnite? ayude te matas a tu atropella, atropella, atropella atropella, atropella atropella mata la atropella, mata la atropella a tu vida uy 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 hay un humano 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 cuidado hay un humano ahí dentro de la casa hay un humano acata acata ahi esta ese ser humano seguro dos humanos dos humanos dos humanos oh ese que me mato a mi la verdad cuando se quedo? con pistola me mato el hay que jugar en los reales si, si, porque aqui estamos muchos lados si, si, hay que salirnos con razones ya decía yo ya no pero estoy subiendo ah de oro yo tambien como mierda mandala a brasil mandala a brasil somos brasil ah yo soy el lider soy un estupido para como que yo soy el lider si yo lo tengo en no lo voy a poner no lo voy a poner en automático voy a ponerlo en eu costa oeste porque me sale eu oeste costa oeste y asi aplicar esta vale dale ready cuando estes ahi voy 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 gente tengo un diamante le respondo al rapi que bien pesado el rapi de que me dice llego tu pedido bien pesado imagina que le hagan eso a el no le va a gustar ya vamos a cambiarlo en que es? en en si, si, si y dale tu sumarecito ready ya no le va a gustar porque le hablen asi tambien al rapi y ahí esta bajando es en brasil malo no lo guardaste como que no pedazo de imbede oye le quitaste ready? vale si, 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 no, no, si pensé que no estaba ay 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 tengo mucha hambre ah yo tambien ah creo que una mas exagerando exagerando dos o hasta que ganemos no es que encima yo luego tengo que jugar este slots como buen streamer a gente luego quédense para slots gente por favor les pago págale esto a ellos y con ese dinero que se registren si me vas un dia para hacer eso gente ya no pueda mas ya mano normal ah a los bien cagados hacer eso no? gente voy a yapear a todos para que se registren habrá alguien que haga eso? osea en plan asi con los dos? si lo hacen no lo hacen descaradamente porque no se puede no 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 gente ya no se puede hacer eso gente no me meten bala eh empezó 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 mando el código usó en la tienda el mío pues se quitó se ordenan el grupo de discos para hacerlo hoy te imagino vari con triple a gente la última si la última pero pero si ganamos nomás no mira si hacemos que avanzamos duramos si duramos un montón o sea llegamos a top 50 la seguimos como top 50 o sea más bajo de 50 pero somos en dúos comenzamos en top 50 ah no entonces 25 si llegamos a 25 o menos la seguimos pero si no retirada estratégica vale vale marca 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 que yo soy al lado para marcar con un lugar plaza placentera ese lugar a la verdad yo siento que hay pocos lugares para caer todos los lugares fueran pisos si no hay un lugar así como más chiquito siento que todos son pisos oye si no es lleno de humanos lleno de bots no hay un lugar donde pueda formar y no hay por no hay gritos no en esta temporada o si hay gritos ocultos que sepan hoy tenemos ochenta de ping aún así no en la venta a sumar a ver si se viene pura wing gente ahora sí autorizó el bullying autorizó el bullying manuel 3 en string es naipin muy bien te felicito te felicito la verdad me parece que este me parece algo correcto la verdad autorizó el bullying autorizó encarecidamente el bullying ahora sí hace a mí si perdemos en esta ya roche ya como chucha tan rápido si yo tengo el mejor pin según pues tengo puro botiquimpe que hueva qué mierda no tiene sentido hay un peón que me atravesó corriendo pero literalmente dijimos que era roche o no pero mi pin sale una x por qué adriaron favas y que lasXBoRs nos perdemos porque aún tú no mueresch no sería caras solamente quería ponerte un poco de peso en la espalda solamente quería ponerlo un poquito más interesante a lara Ahí, uno grande, a nada, nada, nada A la mierda, caminando Cuidado si te atoras Y saltando No, si te atoras Ahí está, rompes, rompes Uy, esa mierda Parte de la habilidad es parte de la habilidad Ahí está tu mini Sí, ya pez en base A la hora de que manda a mini WTF ¿Dónde están? Te recomiendo ir a agarrar mi tarjeta ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Uy, huevón! ¡Vamos! ¡Corre, mucho, subido! ¡Jajaja! 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 ¿Cómo se fue tanta gente? Si nos fuimos lejazos Sí, oye ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oh, todo 40! ¿Ya fue, no? ¡Jajaja! ¿Se fue muy rápido o no? Pero estoy subiendo, ah, porque me maté ¡Jajaja! ¡Jajaja! Siempre hay gente en este juego, ¿no? ¡Jajaja! ¡Jajaja! O sea, en el mismo lugar ¿Por qué no pueden venir, este, en fila, no? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Un rato, esperen! O sea, saquen ticket, saquen turno, aunque sea ¡Jajaja! ¡Sí, huevón! ¡Toditos! ¡Toditos, huevón! ¡Y ahora sí! ¡Con todo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Está mal, yo! 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 Le había ganado a ese men y llega otro por la espalda, coño! ¡Más espalderos estos, estos men! ¡Jajaja! A mí me cagan siempre sin armas, no tengo armas ni me cagan Así es Fortnite, así es Fortnite O hay que caer en un lugar que no sea una ciudad mejor para salir bien looteado Ya, en el agua O a ver... ¿Sabes dónde, sabes dónde podemos caer? Hay un barco Creo que ahí nadie cae Hay un barco que se puede lootear, que es como un Titanic A ver Creo Ya, si de ahí no salimos bien parados A ver, a ver, a ver Sí, ya ¿Dónde? 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 Vamos a sacar el barco Ese es... Mira, mira, este es el barco, este es el barco Voy a enseñar dónde es el lugar Gente, ¿dónde era el barco? ¡Ah! Ya lo vi, ese aquí, el rojo Ese, ese, ese Ya, vamos hasta ahí Ah, pero está al inicio, ¿eh? ¿O no? No creo que caigan ahí, no creo, no creo Ya, 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 confío, 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 confío Tírate, 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 tírate Ya, lo ganamos ahí, ya Lo ganamos ahí, ya Ah, lo ganamos ahí, ya Lo ganamos ahí, ya Falta, ya, falta Ves, acá Oye, amigo Tiene 400, 500 Le quito acá Pero en la partida Pre-parde Mira, huevon Casi 600, huevon Pero en la partida falta Ya, tírate, tírate, tírate ¡Ex troops, mea, ex troops, mea, ex troops ¡Ay, espero mira! Espérate, te maté Espérate, te... No puedo saludar al conductor, huevon Ya le perdí Ya le perdí Ya le perdí, huevon Porque no saludé Me tiraste, ¿no? A este, al... A esto, ¿eh? De frente, de frente, no miras, no miras otra cosa Sí, 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 no conozco a nadie yo Acá, acá es Hoy no hay nadie, acá acá, no hay nadie Pero hay bots acá No hay nadie, me voy a caer aquí sentado Cuesta que lleva un estúpido, pero lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Dale, dale, cuidado No muere, no me va, y salta como un conejo, huevón Huevón Como conejo salta, y hay otro huevón, ah Uh, ¿te viene alguien más? No me jodas Ah, no, es el robot, es el robot, es el robot Uy, esa huevada salta como conejo y no fallaba aún Ah, se enferma Hay bots acá también? ¿Qué? Puta, hay bots acá también, huevón Sí, sí, te dije que hay bots Tengo la tarjeta, tengo la tarjeta, tengo la tarjeta, tengo la tarjeta ¿Tan rápido? Ah, la madre ahí, ya cusi, mira Hay un huevón, hay un huevón Pucha, espera, espera Hay un humano, hay un humano, hay un humano Tengo hilo Es que tengo… Güero, no Está arriba, está arriba, está arriba Puta, está conmigo, está conmigo ¿Qué onda con tu celda? Puta mal, está abiertazo, esto Está acá, está acá Está acá, está acá Ni sabía que estaba abiertazo esto, huevón Más jodidos Voy a meterme al baño Voy a tirarme un pedo a este chumano Que si viene a matarme, puta Se va a ir con la nariz de ti cagadaza Entra, entra al baño, entra al baño ¿Cómo me va a cagar? Ah no, tú no, tú no, tú no Tiene que superar con otro huevo Tengo ya la trajeta, así que no pueden hacer nada Toma, te curras, te curras, tengo esto Me he quitado todo, te lo juro que lo di todo Y me he quitado todo Recarga rápido, por favor, un daño para recargar Puta madre, ya morí, ayúdame, ayúdame ¿Cómo voy a hacer para encontrar gente? Yo no veo a nadie Encontré minis, disparándome Dejo una minis si quieres Puta madre Toma, y siempre viene por mí este huevón Lo voy a agarrar por la espalda Ataca, ataca, ataca Ataca, ataca Cuánto anda, le bajé un tubo Cree que soy pinga, creo Puta madre Cree que soy pinga Normal, te creas que soy pinga Está con hambre Está confundido, está confundido, cree que soy un glande Puta madre, te veo cara de escroto también No puede tardar tanta vida No puede tardar tanta vida Si, no, todo el sabato como Mira, no muere, que son huevadas Hala, ¿qué es esto? ¿Cómo subo de nuevo, Largo? No sé Puta, ¿cómo subo de nuevo? Ay, pero, este, está bueno, te puedo salir de chica ¿Cómo se cobró, huevón? ¿Cómo se cobró, huevón? ¿Cómo se cobró, huevón? Tenía todo el luto Puta, no puedo subir de nuevo, creo Y no agarré el luto, huevón Vamos a ver tu stream ya Para ver si de verdad pareces un pene ¿Por qué? Porque, ¿cómo es posible que tengan tanta hambre? El cople de pene ¿Cómo es posible? ¿Dónde está para revivir? Ah, ya, huevón Ya, vete, nomás revivio Valeria, creo que está que se come mi comida Le dije a Valeria, por favor, recogen, tráelo No ha venido hasta ahorita, huevón Vamos a preguntarle Valeria Estás comiéndote Vuelas al barco, vuelas al barco tuya Cuando caes Ya, ya, ya ¿Hay coste un barco? Sí, 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 porque tengo una tarjeta para abrir una bóveda Ya, ya, ya Go barco, go barco Más abierto el barco, huevón Ah, para atrás En el barco hay una saltadera P***, a mí seis años, soy unín verde Mira, aquí hay cofre Cositas, mira, hay cositas Mira, el barco es enorme, huevón Ay, bien grande el mapa, se mamaron Bien grande el mapa, se mamaron ahí Esta va a estar que me lleva según al loot Pero no sé donde está, huevón Un, un, un ¡Ah! Un, un, un Un, un, un Un, un, un Un, 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 un Un, 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 un Ah, chichi, se acaba Un, 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 un Por acá, por acá. Ah, ya vi, ya, ya vi. Acá hay el real y merecido loot. Oh, es bien grande esa. No hay ni pincho. Acércate la cosa esa para que no ve... Oh, no hay nada. Pásate esa mini, pero. Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Ya estamos, creo. Después es que tampoco nos da plata. No hay para arreglar, ¿no? Para reparar, así. No, ahí no. No ha acabado. ¿Es toda vida? Toda vida, creo. Voy. Ok, botiquín, ¿ah? Ok, botiquín, por qué quieres. Ok, botiquín. No, pero deberíamos llevar. Voy a llevar eso. Esa es parte de abajo. Estamos en el área. ¿Qué puedo echar, boludo? Ya, ahora sí. Top 25, dijimos. Ah, no, ya tomo todo 25, ya. Ojo. Ah, madre. Muy fácil este juego, gente, ¿ah? No está lo mal, ¿no? Parecen todos bots. Puro bots en esta partida. Todo 25, ya. Puro bots. No... Traiga enemigos de verdad, pe. Traiga enemigos, gente. Jaja. Más veces se ha muerto también. No, yo no. El menos al más, amor. ¿Cómo voy de acá, weón? Ahí voy, mano. ¡Espera! Ya, madre. Se viene, se viene. Ahorita llega, ¿no? Ah, de verdad que hay saltador, ¿no? Sí, sí. Vámonos, pero vamos allá. Ya, vamos. A ver, a ver, a ver. Revisa, revisa los exteriores. Revisa. Voy a caer de nuevo, pero... Dime para dónde vamos. Espera, acá hay un cofre sin lootear. No me digas eso. No me la contés. Voy a agarrar balas, voy a agarrar balas. No tengo balas. Falta no tener balas en 2016. ¿Gente? Falta no tener balas en 2023. ¿Qué crees? Oye, los baños bien modernos. Son de este Forna, ya. ¿Tú crees? Vámonos, vámonos. Bien modernos este Forna, güey. ¡Que hay un carro! ¡Que hay un carro! ¡Que hay un carro! ¡Que hay un carro! Ah, ya. Chapa, chapa, chapa. Sule, sube, sube, sube. ¡Vamos! Yo mato, yo mato. ¡Pam, pam, 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 pam! Ahí tiene turbo, no tiene turbo. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Eh! A ver, vamos a... Si vamos a la... Vamos a la área y ahí esperamos. Ya vamos. ¡Tropelé se fue! ¡Tropelé se fue! ¡Ay, qué bonifado! ¿Sabes qué es peor dejar al pollo moribundo que muerto, no? Porque imagínate el pollo, pero está con un balazo atravesado y está que sobrevive así. Está que sufre, pues mátalo mejor, o mátalo. Yo sé que sea por castillo. Y anda acá arriba. ¡Subimos con todo! ¡Subimos con todo! ¡Subimos con todo! ¡Oh, estoy un huevón, la gente! ¡Acata, recata, recata! ¿Dónde se fueron? ¡Tacá, acá, acá! ¡No! ¡Hay más gente ya! ¡Muchos hombres! ¡Cúrate, curate, curate! Voy a cargar todo, voy a cargar todo, voy a cargar todo. ¡Muy bien! ¡Tal vez a roca está! ¡Estaba mal! El otro hueón está que lo cubre. ¡No seas pendejo! ¡Muy bien! ¡No reviva acá nomás! ¡Reviva acá nomás! ¡El otro hueón no lo vi! Me dice si viene, me dice si viene. ¡P***! ¡Estás cerca en los círculos, hueón! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí viene, 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 viene! ¡Si te matan, les gusta la pinga! ¡Si te matan, les gusta la pinga! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Si te matan, les gusta la pinga! ¡Uy! ¡No, no le gusta, no le gusta, no le gusta! ¡No le gusta, no le gusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Si te mata ese! ¡Ah! ¡No le gusta el galán, el galán! ¡Ah! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver si sale del closet o no! ¡Más que haga! ¡Ay! ¡Te mato, mano! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡No quiso, no quiso! ¡No quiso, no quiso! ¡Hoy no, dice! ¡Quieta, quieta, quieta! ¡No le gusta, no le gusta! ¡No le gusta! ¡Ay! ¡Ay! ¡No caga uno con sus gustos! ¡Ja, ja! ¡No tiene razón! ¡No lo voy a matar! ¡No lo voy a matar! ¡Así pensó! ¡Así pensó! ¡No quiero ser sniper! ¡El pata me mató con un sniper, saso! ¡Más armado de esos mierdas! ¡Puta madre! ¡Toma una escopeta legendaria! ¿Quieres? ¡A ver! ¡Ah bueno! ¡No! ¡Legendaria no es! ¡Ah tengo, tengo, tengo! ¿Qué es eso que cayó? ¡Hala mierda! ¿Qué es eso? ¡Oh huevón! ¡Si viene una escopeta legendaria acá! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Si había! ¡Con sniper! ¡Ves escopeta tiene sniper! ¡Si! ¡Cagando con ratón! ¡Ahí uno morado! ¡Ahí uno morado! ¿Tienes mini? ¿Tienes mini? ¡No! ¡Concha, concha, concha! ¡Puta! ¡Me sentaron de una huevón! ¡Uy buena, buena! ¡Remata, remata, remata! ¿Qué es lo que puedo? ¡Ja, ja, ja! Al menos lo cagaste, lo cagaste, pienso. ¡Revivida! ¡Ja, ja, ja! ¡Ocho! ¡Ya fue, no? ¡Ja, ja, ja! ¡Toma ocho! ¡Toma ocho! ¡Toma ocho! ¿Seguimos o no? ¡Me maté al menos a su novio! ¡Ya fue, creo! ¡Ya fue, ya!